Si alguna vez lo hubiera sabido que ingrata es la humanidad Camela mía, camela mía Dulce mujer, no me haga padecer José Miguel, los hombres no lloran Camela mía, no seas ingrata Si no me quieres me voy a morir José Miguel, los hombres no lloran Camela mía, no seas ingrata Si no me quieres me voy a morir Dónde vas, preciosa y linda antillana, tráeme la sonrisa de los palmares Te entrego mi corazón, ábrelo con cualquier llave y verás que en el poder toda tu persona cabe, todo cabe Dónde vas, preciosa y linda antillana, tráeme la sonrisa de los palmares Eres la única mujer, la que alienta mis pesares, oye tú camela mía, yo te adoro y tú lo sabes Dónde vas, preciosa y linda antillana, tráeme la sonrisa de los palmares Dónde vas, preciosa y linda antillana, tráeme la sonrisa de los palmares La vida tiene sus cosas, que no la puedo entender, cuando no quise quererte, te fuiste pa' no volver, oye mujer Dónde vas, preciosa y linda antillana, tráeme la sonrisa de los palmares Dónde vas, preciosa y linda antillana, tráeme la sonrisa de los palmares